Hola, ¿cómo estás? ¿Alguna vez te has preguntado qué porcentaje de la realidad eres capaz de percibir? Ya sabes, tenemos a este animal capaz de escuchar frecuencias del espectro audible superiores a las que cualquier humano podría llegar a aspirar a percibir o a este otro que puede ver a parte de la luz visible a la luz ultravioleta luz visible para el caso específico de los humanos y lo mismo ocurre con todo lo que tú llamas realidad ¿cuánto representa del total? algo alrededor de un 20 25% quizá es más elevado un 60 70% tiene siquiera sentido tratar de cuantificar esta cantidad pues si siempre y cuando tratemos de no profundizar mucho porque si lo hacemos surgirá la última pregunta que responderá la ciencia que es la realidad en realidad empecemos con la vista el sentido más popular los humanos pueden percibir las frecuencias de onda del espectro electromagnético que van de los 405 terahercios a los 790 los rayos gamma tienen una frecuencia de 300 hexahercios mientras que las ondas de radio al otro extremo 300 kilohercios aproximadamente por lo que si hacemos una regla de 3 sencilla nos sale que la franja del espectro que puedes percibir representa el 0,00013 por ciento un porcentaje equivalente a la probabilidad de que al abrir el juego minecraft te salga minceraft en vez de minecraft o de que una cebra nazca con la rarísima variante dorada si lo que estás pensando es un número muy pequeño sigamos con el oído el sonido está compuesto por propagaciones de energía a través de un medio en forma de ondas por lo que lo podemos tratar de una forma muy similar a la radiación electromagnética pero espera un momento las ondas de un terremoto o las olas del mar también son propagaciones de energía a través de un medio en forma de ondas pero en el mar puedes escuchar ruidos que haga tu amigo bajo el agua pero estos no hacen olas mientras que las olas que si ves no tienen un ruido de por sí y si pasa lo mismo con la luz pero no nos hemos dado cuenta acabamos de toparnos con el primer pilar de la que yo llamo la trinidad de la realidad un dilema existencial compuesto por las siguientes preguntas la primera es la que acabamos de ver la de cuántos tipos de ondas que podrían dar lugar a sentidos existen la segunda es cuál es el límite real de los espectros de dichas ondas antes hemos puesto como límite del espectro electromagnético los rayos gamma pero que no hayamos podido detectar frecuencias mayores no implica que no existan son acaso infinitos implica esto entonces que el porcentaje de la realidad que percibes es infinitamente pequeño y por ello en realidad no percibes nada y la tercera pregunta que se cuestiona cuántas posibles interpretaciones de esta misma realidad puede haber tanto a nivel fundamental como biológico y si hay alguna que empíricamente podamos decir que es más real que las otras tres preguntas colosales que necesitamos responder antes de saber qué pasaría si tuvieras más sentidos cuántos tipos de ondas hay vamos a contar electromagnéticas la luz sonoras las de los terremotos las del mar las gravitatorias de las nubes las ondas de choque incluso los electrones en el experimento de la doble rendija se me ocurren decenas de ejemplos pero por fortuna todos caen dentro de tres tipos de ondas primero las electromagnéticas la luz y las partes del espectro electromagnético que no puedes ver segundo las mecánicas que son aquellas que transportan energía a través de un medio ojo porque esto implica que tanto los terremotos las ondas de choque o las olas del mar o cualquier onda que se te ocurra de este tipo son de la misma naturaleza que el sonido son lo mismo sólo que en otro medio y de una frecuencia mucho más baja lejos del intervalo que estimula tus tímpanos siendo el sonido el equivalente al espectro visible del espectro electromagnético y el tercer grupo es el de las ondas de materia donde aparece la cuántica se llaman así porque hacen referencia como a escala de partículas la materia directamente se comporta como ondas tal y como queda demostrado por ejemplo en el experimento de la doble rendija y ya está ya lo tenemos mucho más sencillo de lo que parecía verdad luego tenemos algunas excepciones solitarias muy raras que no pertenecen directamente a ninguno de los grupos aunque son consecuencia de ellos como por ejemplo las ondas gravitacionales que si bien se acercarían mucho a las ondas de materia no terminan de serlo porque en este caso hablaríamos de espacio tiempo cuántico el problema fundamental actual de la física que lleva décadas sin resolverse un ejemplo más mundano sería la reacción de belussov zapotinsky que por geometrías moleculares genera ondas al darse por lo que como ves en realidad tus sentidos captan a grosso modo dos terceras partes de las ondas disponibles simplemente la evolución encontró más útil para ti escuchar voces humanas que no ondas gravitatorias ocurriendo a kilómetros de altura en la troposfera o ver el luz visible en vez de infrarroja o ultravioleta algo que en realidad fue determinado por el sol es increíble porque cuando analizáis la estrella con aparatos capaces de detectar muchas más frecuencias se ve que hay un pico notable en la emisión de radiación con las frecuencias que se corresponden exactamente a la luz visible si hubieras nacido en otro sistema estelar verías más hacia el ultravioleta o hacia el infrarrojo los espectros ahí viene la siguiente pregunta dónde está el límite de estos espectros tanto del mecánico como del electromagnético pues en contra de lo que popularmente se cree los espectros de ondas sí tienen un límite el electromagnético lo tiene en las frecuencias más altas cuando la longitud de onda es inferior al radio de schwarzschild en otras palabras cuando el fotón de luz vibra en tan poco espacio que queda atrapado en el radio mínimo en el que colapsa en un agujero negro esto no ocurre en dado que recordemos que el fotón no tiene masa pero sí ocurre que esta longitud de onda coincide no por casualidad con el límite de la longitud de planck donde las leyes físicas dejan de tener sentido en cuanto al límite inferior es decir frecuencias más bajas y longitudes de onda más altas el límite ocurre cuando dicha longitud de onda es superior al tamaño del universo observable e incluso antes pues a estos niveles de energía tan bajos el fotón se torna indistinguible del campo electromagnético recordemos que las partículas elementales no son más que excitaciones puntuales de estos campos que permean todo el espacio-tiempo están en todos sitios y qué pasa con las ondas mecánicas las del sonido a diferencia de la luz que depende de un campo cuántico son más complejas de describir pues dependen del medio por el que se propagan y no son nada elemental están hechas de muchas partículas lo que permite que exhiban comportamientos muy distintos pese a tratarse de la misma cosa sin entrar en los detalles específicos de cada caso el límite teórico inferior de frecuencia es cero aunque mucho antes de llegar a él se podría decir que la onda deja de existir pues al igual que con los fotones su longitud de onda se pierde con el medio y siendo más pragmáticos no tiene sentido plantearse la existencia de ondas de sonido a estas escalas pues como requieren de un medio material para hacerlo en el vacío del espacio no se propagan quedando atrapadas en las escasas zonas con materia del universo en cuanto a su límite superior es cuando la cosa se pone interesante pues aparecen los fonones que no fotones aunque casi vayamos al estado sólido cuyos átomos apretados crean densidades que permite las frecuencias mecánicas más altas pues en fluidos el máximo teórico depende de la velocidad de las moléculas en el caso del aire por ejemplo la frecuencia más alta posible es la frecuencia con la que las moléculas de nitrógeno y oxígeno y demás gases colisionan entre ellas algo lenta si me preguntas pero en sólidos compactos donde las moléculas están tocándose las cosas cambian debes saber que los átomos presentes en por ejemplo un límite de hierro vibran siguen en la posición que les corresponde dentro de la estructura cristalina pero vibrando alrededor de un nudo imaginario esto es debido a que su energía temperatura es distinta a cero lo que ocurre es que dicha vibración no es caótica sino que a nivel atómico la vibración de los átomos termina organizándose y propagándose a través del material en forma de ondas ondas de sonido pero de altísimas frecuencias las más altas de las cuales tenemos constancia llegando a los 100.000 gigahercios en los metales con átomos más pequeños que permiten empaquetamientos más compactos al tratarse de un fenómeno cuántico pues son causadas directamente por las vibraciones de átomos una escala regida por la cuántica y ser una onda estas vibraciones tienen una partícula asociada el llamado fonon si estás confuso piensa en los fotones que pueden comportarse como partículas y ondas a la vez pues es lo mismo salvo que los fonones no terminan de existir de hecho por eso son considerados cuasi partículas solo existen como un fenómeno emergente que se da en unas condiciones muy concretas y que depende de la existencia de otras partículas es posible que estés algo confuso y preguntándote si los fonones existen es decir si existen partículas subatómicas que a veces aparecen momentáneamente en estados extremos de ondas de sonido la partícula del sonido bueno la respuesta más certera que te puedo dar es que depende de ti no no están considerados como bosones en el modelo estándar de la física de partículas la tabla periódica de la fábrica del universo pero si lo está el fotón que tampoco es que exista como una bolita que va por ahí volando la diferencia única entre el fotón y el fonón es que el fotón existe por sí mismo mientras que el fonón aparece como un fenómeno emergente de otras cosas que existen por sí mismas el fonón está en un siguiente nivel de abstracción donde se pone el límite de lo que es real y lo que no es cosa tuya es por esta razón que creo que la inteligencia humana es insuficiente para comprender el cosmos en su totalidad de hecho aquello que los humanos saben que desconocen es infinitamente pequeño comparado con aquello que ignoran desconocer y esta es sólo una cara de la moneda pues falta responder a la tercera pregunta y es la de cómo interpreta esta realidad cada uno de los prácticamente infinitos seres vivos que pueblan el cosmos porque al final del día el universo que tú experimentas es una construcción de tu cerebro con su forma única de procesar e interpretar esta realidad te presento a con set antico la mantis marina humana la mantis marina es un orden de crustáceos muy famosos por su increíble sistema visual el más complejo jamás descubierto en comparación con los tres tipos de células fotorreceptoras que los humanos poseen en los ojos rojo verde y azul con los que hacen todos los colores los suyos tienen 16 tipos lo que les permite a estos animalitos percibir la increíble colorida cantidad de pues bueno la verdad es que ven los colores de forma bastante similar a la humana nada del otro mundo tratándose este de uno de los mayores mitos perpetuados en la ciencia se suele asociar el tener más fotorreceptores con poder percibir más colores colores invisibles para ti o para el resto de miembros de tu especie y por lo general así es como funciona pero precisamente el ejemplo más usado en divulgación el de la mantis marina es erróneo ocurre que el sistema nervioso de la mantis es muy simple comparado con pongamos el humano por ello para poder tener una visión similar a la humana la mantis hace un apaño con unos ojos ultra complejos que hacen un procesado previo de las imágenes con esos 16 fotorreceptores distintos de manera que la información que envía al cerebro es mucho menos pesada y sencilla pero no no ven más colores que los humanos pero si hay otros animales que si lo hacen hay animales monocromáticos con un solo tipo de fotorreceptor por lo que sólo pueden ver una dimensión representada con matices de un solo color un ejemplo son los leones marinos luego tenemos los dicromáticos dos dimensiones dos colores que se pueden combinar un ejemplo son los perros seguimos con los tricromáticos tres colores aquí estáis los humanos y las mantis marinas si bien no biológicamente sí a efectos prácticos turno de los tetracromáticos raros que pueden ver diez veces más colores que una persona ejemplos de animales serían el diamante cebra la carpa dorada o nuestra señora con seta ahora hablamos de ella espérate terminaríamos con el pentacromatismo mucho más raro y poco investigado animales como las palomas y algunas especies de mariposa lo son biológicamente en lo que a los ojos respecta pues tienen cinco tipos de fotorreceptores en estos órganos pero del mismo modo que con la mantis marina no hay pruebas concluyentes de que su sistema nervioso pueda procesar tal cantidad de información pero qué pasa con con seta antico pues pasa algo realmente increíble ocurre que en el cromosoma x existe un gen que codifica uno de los tres tipos de fotorreceptores que tienen los humanos en los ojos este gen tiene dos formas casi idénticas por lo que existe la posibilidad de que si se trata de un humano mujer al tener dos cromosomas x tenga las dos formas coexistiendo lo que hará que tenga cuatro fotorreceptores en vez de tres y no son pocas las mujeres que los tienen se estima que el 12 por ciento de ellas padece el tetracromatismo sin embargo el mismo accidente biológico que permite que existan les priva de ser verdaderas tetracromáticas porque dado que los genes son tan similares el fotorreceptor extra que obtienen es una copia idéntica del original un duplicado que puede ver la misma zona del espectro electromagnético que el otro por lo que el cerebro lo interpreta como lo mismo y lo suprime sin embargo en casos extremadamente raros y por razones que aún no se conocen a veces este fotorreceptor extra si es distinto captando una zona del espectro muy distinta a la de los otros tres este es el caso de con seta antico una de las pocas tetracromáticas humanas confirmadas experimentalmente ella puede ver 100 millones de colores 90 millones más de los que el humano estándar puede ver intentar imaginar lo que con seta puede ver es como intentar imaginar un tesseracto con tu cerebro tridimensional puedes hacer proyecciones para entender cómo es pero no experimentarlo su visión comparada a la tuya es lo mismo que tu visión comparada a la de los perros ella es pintora y si bien hace obras muy bonitas y notablemente coloridas en las que intenta representar lo que ella logra ver la triste realidad es que para la gran mayoría de humanos estas pinturas no tienen nada de especial pues estaréis atrapados durante la eternidad de vuestra existencia en las limitaciones autoimpuestas por vuestro organismo que pasaría si tuvieras más sentidos Puedo responderte al fin Pues nada que yo te pueda ayudar a imaginar o a visualizar por lo que acabamos de ver hemos visto como si bien tus sentidos cubren la gran mayoría de los tipos de cosas que dan información es decir ondas dentro de sus espectros tu ventana de percepción es muy limitada cercana al 0 por ciento infinitesimalmente pequeña un físico matemático pudieron incluso calificarla de inexistente son tantas las cosas que te vas a quedar sin ver infrarrojo o ultravioleta quizá gamma o longitudes de onda que aún no hemos descubierto o escuchar la música de las emisoras de radio directamente y podrías escuchar ruidos de frecuencias mucho más bajas o altas oyendo a los cristales gritar o tener ecolocalización pero es que todos son ondas acaso no hay sentidos que no dependan de frecuencias qué pasa con el tacto el olfato la magneto recepción o el equilibrio bueno pues una vez más ondas o más exactamente campos cuánticos que nos hacen darnos cuenta de que si bien parecía que al menos serás capaz de sentir casi todos los tipos de transmisión de información que hay en el universo estábamos equivocados no tus sentidos no captan casi la totalidad de los tipos de ondas disponibles inevitablemente hemos llegado a ese nivel más elemental que mencionaba al principio del vídeo tus sentidos sólo captan una onda de decenas quizá centenares cualquier interacción física que tengas con algo o alguien en el universo en realidad jamás habrá ocurrido simplemente los electrones de tu cuerpo habrán sentido la repulsión de las ondas del campo electromagnético generada por los electrones del otro cuerpo nunca has tocado ni tocarás nada el olfato igual tu organismo interpreta de forma distinta a las configuraciones electrónicas de las distintas moléculas que tampoco es que sientas ni toques nunca y tu cerebro da buen olor a las cosas que te ayudan a sobrevivir y mal olor a aquellas que son peligrosas lo mismo pasa con los animales que perciben el campo magnético simplemente tienen imanes que les permiten percibir el campo electromagnético y la gravedad el equilibrio eres tú siendo capaz de sentir la deformación del espacio-tiempo pero no las pequeñas ondas gravitacionales equiparables a una suave brisa en el mar sino al tsunami que supone el pozo gravitatorio de la tierra aunque en realidad no las sientes a ellas sino la interacción electromagnética de los fluidos de tu oído con la cóclea de tu oreja el campo electromagnético todos tus sentidos sacan información de un único campo cuántico el campo del fotón que da lugar al electromagnetismo o viceversa muchas veces como hemos visto al analizar la vista sientes la excitación del campo el fotón y otras muchas con el resto de todos tus sentidos utilizas el campo directamente es una forma de comunicarte con el resto del universo un filtro un mediador un intermediario que te transcribe la información de la fábrica de la realidad por ello lo que tú percibes es una realidad filtrada extremadamente ínfima una pequeñísima fracción de un solo campo interpretado por ti de forma subjetiva pero quedan decenas de campos cuánticos que no puedes percibir sentir directamente y decenas de trillones de experiencias individuales que jamás podrás experimentar todo muy aleatorio y casual por ello la aleatoriedad nunca me ha gustado a la hora de tratar de entender la realidad por lo que ahora dejaremos este juego de azar haciendo las dos caras colapsar respondamos a la pregunta inversa del vídeo preguntándonos qué pasaría si no tuviéramos sentidos ciego sordo sin tacto ni ninguna otra forma de interactuar con el universo desnudando a los campos cuánticos y sus fenómenos emergentes como sería entonces el cosmos sin la influencia de tu sesgo sensorial bueno esa es la cosa sin sesgo desgraciadamente no hay realidad el tesseracto que jamás podrás observar esta es la mejor representación de un campo cuántico que te puede ofrecer pero sigue siendo falsa porque si no sintieras nada más que tu conciencia cualquier descripción que pudiéramos hacer o información que te enviáramos carecería de sentido del mismo modo que jamás podrás imaginar la realidad de con seta por muchos dibujos que te enseñe sin sentidos es imposible imaginar con sentidos es inevitable interpretar es complicado de gestionar aceptar que el universo existe sin ti pero que sin ti nada existe eres el dios creador de tu universo de tu ilusión de realidad pero cuando mueras el cosmos seguirá ahí las constelaciones seguirán en el cielo el oro seguirá teniendo 79 protones en su núcleo la vida seguirá reduciendo la entropía del universo y la distancia entre las galaxias se seguirá incrementando por efecto de la energía oscura que son esas cosas en realidad de que están hechas como son es lo que jamás podrás averiguar es el problema de que el cosmos te haya creado a ti y no que tú lo hayas creado a él existes porque la realidad existe no es que la realidad exista cuando tú la creas porque estás seguro de que es así verdad que es así Gracias.